mira acá está el precio del arroz este de acá pesa medio kilo y está 1.49 y este 1.79 pero lo usan así como tipo arroz árabe este encaja 3.49 3 cuartos de kilo y este está en oferta el mismo 2.22 y bueno este también es baratísimo este más lo usan así tipo arroz con leche como el chiquitito este está a 45 y este otro 85 este si es un kilo y es rico lo único que el olor es muy fuerte acá hay uno basmati 1.99 una diferencia del doble no y este ya está cocido imagínate ya viene cocido a 99 así son los precios entonces el más caro de todos es este 3.49